Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este capítulo 34 en el desafío 20 años, el capítulo empezó en la casa alfa con Natalia que le pregunta a sus compañeros de la casa morada sobre el inicio de su rivalidad con Beta y Omega, ya que no tiene presente en qué momento estos decidieron estar en contra de ellos, por su parte Karen describe el sueño que tuvo en la noche anterior y le dice que lo que vio puede ser un mensaje sobre lo que sucederá, aunque la actitud de Dixon genera dudas, por su parte en la casa Beta hay mucha tensión ya que Joyfer recibe ataques de Darling y Glock por la comida, Darlene y Glock al ver que Joyfer está comiendo mientras cocina, le hacen saber que esto es injusto porque los alimentos deberían repartirse por partes iguales para todos, mientras que Andrea Serna querrá saber si Marlon responderá al reto propuesto por Santi y así se lo pregunta, lo que causa que el integrante de Beta no solo hable de esto sino que recalque que la alianza continúa, de hecho Andrea Serna le pregunta a Marlon si estaría dispuesto a aceptar el reto que Santi le hizo al inicio del ciclo, pero este le responde contundentemente, pues si quiere que se enfrenten y demuestren quién es el mejor, para este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y bienestar, los equipos Alphabeta y Omega lucharon en el box azul por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso, para ganar la prueba se requirió tener mucha agilidad en el agua, resistencia, puntería y mucho trabajo en equipo, los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo puesto quedó el equipo Alfa, por su parte Omega escogió la piscina para el equipo Alfa.